ahi esta justito se cortaba y justo quedo en el medio de la de la charla de explicación cordoba comandan, julie, juan y comandan si tienen alguna pregunta déjenla en el cosito de las preguntas o mismo si ya lo guardé juan si lo subí a IGTV porque era lo más rápido que me salía creo que es así ¿cómo es? déjenlas acá las preguntas y las respondemos después cuando ya al final del vivo Diego Valle a ver si sale Juani, esa pregunta ahora se la pregunto que está buena ahí está bueno estamos hablando de esto y ahí preguntaron que se tocó el tema del hombre a la luna con el Saturno 5 que hubo bastantes misiones el Apolo bueno el Apolo 11 hay una película del Apolo 8 que descendieron en la luna que descendieron en la luna 6 11, 12 la 3 se falló ah, claro 14, 15, 16 y 17 6 misiones descendieron o sea 12 personas caminaron claro y las otras se hicieron la órbita en la luna que digamos ¿no? sí exactamente este bueno Juani nos preguntaba que que impidió que que el hombre no pueda volver a ir a la luna este de la última misión no tener competencia claro no tener competencia mientras había competencia mientras Estados Unidos y puedo decir lo mismo de Rusia ¿no? porque Rusia también tenía su programa espacial tripulado lo que pasa es que Rusia tenía un cohete enorme como el Saturno 5 pero los los cuatro lanzamientos que hizo los cuatro lanzamientos falló de hecho en uno de los lanzamientos se explotó directamente en la rampa de lanzamiento fue terrible y murieron muchos operarios murieron muchos operarios eso los retrasó mucho tiempo pero mientras estaba esa competencia no solamente esa competencia era era otro mundo era otro mundo y había una amenaza de guerra había una era fue un mundo que ni vos ni yo conocimos era 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 una guerra fría era una amenaza de misiles nucleares apuntados de un continente a otro bueno entonces mientras se estaba esa competencia el dinero no era un problema si había que gastar miles y miles de millones de dólares en eso se gastaba y fue lo que se gastó cuando la competencia terminó había otras prioridades ya llegamos a la luna listo no nos interesa la ciencia no nos interesa la tecnología lo que nos interesaba era derrotar al enemigo entonces ahora la las urgencias eran otras por eso no se por eso no se volvió a la luna no es casualidad por eso digo que ahora estamos en una nueva carrera porque ahora está China del otro lado ahora está China entonces ahora te vuelven a amenazar claro desde tu punto de vista ¿no? desde el punto de vista de Estados Unidos sí, sí entonces bueno eso es lo que ocurrió fue un motivo político no fue un motivo científico por eso se fue a la luna y no se fue más claro este volviendo a lo que es SpaceX con sus prototipos que te iba a comentar lo de los tanques de esto que estábamos hablando antes que se corte el vídeo de las pruebas de los de los tanques era un prototipo de lo que vendría a ser el tanque de la del cohete corregime Starship ¿no? sí, sí que es un proyecto es ir a la luna o a Marte y poder descender con con personas ya y establecer ahí una base no sé bueno el proyecto lo que se tenga que hacer una cosa impresionante pensarla pero es así este y tiene alrededor de 111 metros ¿puede ser? un poquito menos sí 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 lo que se está usando de los cohetes de ahora son el Falcon 9 que es más o menos alrededor de la estatura del obelisco un poquito más grande 70 metros puede ser que es lo que se está usando ahora para lanzar los satélites que mismo iba a lanzar el Saucom 1B que salió de Bariloche sí exacto iba a lanzar un coronavirus y se se paró todo este cual y acá una pregunta que nos hacía un un compañero nos hacía este ¿cuál era el invento o cuál era este el artefacto de de cohetería este que además de cohetería se se pudo realizar que que fue perdón que que fue genial que digamos este mismo Falcon 9 que usa bueno todo desde cero todo propio de la empresa los motores de Merlin los dracos que están en la cápsula dragón puede ser sí está muy informado muy bien me interesa bastante esto es un avance bueno tecnológico impresionante porque si se está hablando de llegar a a a Marte voy a ir a hacer comerciales ir a la luna nada este entonces este Falcon 9 una de las cosas que tenía era que aterriza solo la primera etapa una vez que se gasta el combustible que después te voy a hacer una pregunta porque supongo que para caer y hacer accionar el motor para disminuir la velocidad tiene que quedar un poco combustible me imagino eso es vital y ahí está la gran la gran técnica de SpaceX pero termina la intro y la pregunta este este cohete el Falcon 9 la primera etapa lo hacen para reducir los costos ¿no? y poder reutilizarlos este esto ya fue una idea principal de de SpaceX diciendo o sea fue una idea que se les ocurrió eso y dijo me cuesta tanto ¿cómo podemos hacer no? la reutilización la idea de reutilizar la reutilización si vos a ver acá hay algo clave si vos podés reutilizar un cohete está claro que a baratas costos claro eso desde ya el debate histórico en la ingeniería aeroespacial era que los cohetes no se podían reutilizar ¿por qué? porque el estrés el estrés estructural que sufre un cohete al ser lanzado es tan grande que en la jerga en el ambiente siempre se tuvo en cuenta que una vez que un cohete se lanza queda tan estresado los materiales que es imposible lanzarlo otra vez sería un riesgo muy grande ¿sí? pero claro eso quizás pensó durante muchos años en el pasado si vos lográs mejorar materiales y mejorar técnicas que te lo permitan listo no hay mucho más que discutir eso es como decir nunca se va a lograr tal cosa como si hace 200 años hubiésemos dicho nunca se va a lograr trasplatarle el corazón a una persona porque ¿cómo hace para sacarle el corazón y ponerle otro y que no se... bueno ¿me entendés? sí esta gente cuando cuando más se propone reutilizar los cohetes como tantas otras cosas que se propuso lo miraron este loco no va a hacer nada es muy interesante la historia de SpaceX y de Elon Musk en particular dueño de Tegna también sí exactamente la gente de SpaceX logró dos técnicas de las cuales una está íntimamente relacionada con la otra que le ha permitido cambiar completamente el acceso al espacio que es la reutilización de cohetes cuando vos lanzas una carga a órbita terrestre una carga grande una carga grande es un satélite de 3 toneladas tipo ARSAT geoestacionario o una cápsula tripulada por ejemplo cuando vos lanzas eso prácticamente te queda combustible en la primera etapa si te quedas sin combustible en la primera etapa y vos quedas reutilizar el cohete la única manera que te queda es que caiga con paracaídas a no ser y recuperarlo en el Atlántico a no ser que te quede combustible en el cohete para hacerlo aterrizar de manera vertical pero la pregunta es ¿y en dónde lo vas a hacer aterrizar de manera vertical? si el cohete cuando sale por ejemplo de Estados Unidos se va hacia el mar claro entonces lo que dijo la gente de SpaceX por eso es que están revolucionando todo esto porque fueron los primeros que se le ocurrieron estas cosas al menos implementarlas lo que ellos dijeron bueno tenemos dos opciones si nosotros el cohete sale de la Florida en el centro espacial Kennedy hacia Europa ¿sí? por sobre el océano Atlántico si nosotros si nosotros podemos hacerlo una vez que desprendió la carga al cohete principal lo podemos hacer que venga entre comillas hacia atrás es decir hacia el oeste hacia el continente y aterrizarlo de manera vertical tenemos solucionado el problema cuando ellos lo propusieron todos los milenarios dijeron sí claro hacelo tan fácil que es y después dijeron o también hay otra posibilidad el cohete sale desprende la carga y que haga una trayectoria parabólica que siga cayendo solo y lo hacemos aterrizar ¿en dónde? si ya estás en el mar entonces pusieron una barcaza en el mar este es este es increíble por eso es increíble ver que un cohete del tamaño del obelisco de Buenos Aires caiga del cielo como una piedra y aterrice de manera vertical en la balsa hoy en día bueno ahora porque estamos con la pandemia y con la cuarentena pero hasta hace poquito ya se convirtió en el buen sentido lo digo un show no solamente ir a ver los lanzamientos de SpaceX hoy llama más la atención ver el regreso de los cohetes porque son dos moles son una mole o dos moles en el caso del Falcon Heavy que caen del cielo y encienden los motores encima rompen la barrera del sonido se encienden unos estruendos terribles y yo nunca lo vi así que me lo tengo que imaginar igual que vos vos te imaginás dos obeliscos de Buenos Aires cayendo de manera vertical encendiendo los motores o sea es una película de ciencia ficción y la gente lo ve es un espectáculo es un espectáculo entonces ellos lograron la técnica de encendido del cohete y de el seguimiento para que el cohete caiga donde ellos quieren claro ahora para eso para lograr eso como vos bien hiciste la intro ellos tenían que tener más combustible en el cohete porque si no ¿qué motor vas a accionar si no tenés combustible? claro entonces el desafío era ¿cómo hacemos para meter más combustible en los cohetes? para que quede un resto y eso nadie lo había podido dilucidar lo que hizo la gente de SpaceX es lograr una técnica que se llama supercooling superenfriamiento claro lo conozco entonces los esos cohetes de combustible líquido como el Falcon 9 funcionan con combustible igual al que usaba el Saturno 5 que llevaba el hombre a la luna oxígeno líquido ¿sí? y kerosene un kerosene parecido al de las que se utiliza muchas veces en las estufas a kerosene un poco más refinado por supuesto tiene RP1 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 entonces el kerosene es el combustible y lo que se llama el oxidante es el oxígeno líquido los dos son líquidos cuando los mezclan la mezcla es explosiva y eso es lo que eso es lo que lo que hace que el cohete por acción y reacción suba ¿sí? entonces ¿qué es lo que hizo la gente? esos combustibles están muy fríos para que sean eficientes al momento de mezclarse pero ¿qué es lo que hizo la gente de SpaceX? lograr que si en la industria ¿sí? la temperatura fuese de tantos grados ellos lograron una técnica de bajar la temperatura de enfriarlos aún mucho más por eso se llama super cool super enfriamiento entonces ¿qué pasa? por una cuestión básica de física y química cuando vos al líquido lo enfriás más es más denso cuando es más denso cuando es más denso misma cantidad de material pero más denso significa menos volumen claro entonces al enfriarlo mucho más pueden meter más combustible porque les queda más espacio es maravillosa la idea muy simple desde lo conceptual pero por supuesto ardua de lograrla bueno lo lograron entonces con el super cooling enfrían mucho más el combustible pueden meter más nafta más nafta en el tanque y esa nafta que le agregan ¿sí? por favor lo que escuchan no es nafta lo que le ponen ¿sí? es combustible este ese combustible que le pueden poner de más es lo que les permite el reencendido de uno de los motores Merlin el Falcon 9 tiene nueve motores cuando está cayendo el que encienden es uno de esos nueve como fíjate la potencia que tienen esos motores para que con uno solo les baste el motor central y eso es lo que les permite aterrizar ya sea en tierra como en la barcaza además es que despliegan su tren de aterrizaje sus patas es increíble y todo ese aterrizaje esa reentrada a la tierra es manual desde el centro en California de SpaceX o es automática es automática el cohete tiene el cohete tiene el motor para ser encendido para pegarle el frenado dos veces se enciende una para una una desaceleración bastante grande y luego el encendido final tiene a su vez una como una especie de cuatro aletas de titanio enormes que es lo que le permite la estabilización aerodinámica y luego tiene motorcitos luego tiene motorcitos en los costados como toda nave que esos motorcitos cuando se accionan y largan gas por acción y reacción que vos tenés un motorcito acá y tirás gas hacia mi derecha esto se mueve hacia la izquierda por acción y reacción entonces ellos con esas aletas que las inclinan no ellos la computadora del cohete las grillas más los cohetitos lo que hace la computadora es ir comparando continuamente la posición de aterrizaje ya sea en la tierra o en la balsa esa coordenada con la coordenada que tiene el cohete de acuerdo al gps interno lo que hace la computadora es comparar ambas coordenadas y accionar las grillas las rejillas mejor dicho las rejillas de titanio y esos motorcitos de tal manera que las coordenadas ¿qué pasa? se vayan minimizando en otras palabras la computadora la computadora acciona las rejillas y los motorcitos de tal manera de traer al cohete a la coordenada que ella quiere donde esté la balsa digamos y eso es todo automático impresionante realmente sí los motorcitos esos tienen RSS son los que usan las naves también sí reacción control sí sistemas de control de reacción exactamente que usan también las naves en el espacio toda naves tiene RSS así claro metiéndonos en el lanzamiento que hubo el 30 de mayo de SpaceX con tripulada que eran astronautas un astronauta de la NASA puede ser o los dos los dos y uno había presenciado la última misión del transbordador espacial claro el comandante Douglas Harley el que usaba lentes que antes de ser lanzado le estaba pasando le estaba pasando una de estas limpiándose los lentes antes del lanzamiento sí el comandante fue fue el piloto de la última misión del Atlantis en julio del 2011 la STS 135 él fue el último piloto y fue el comandante ahora o sea que cerró un programa espacial tripulado y nueve años después abrió un nuevo orgullo para el comandante dos preguntitas una si la NASA hubiese hecho lo que hizo SpaceX de probar hacer y probar ¿no? funciona los límites pronto los límites de los de los tanques cohetes ¿vos crees que si la NASA hubiese hecho podría haber seguido? también partiendo de que no se hubiesen relajado es una es una pregunta es una pregunta muy interesante porque no estoy tan seguro porque ocurre lo siguiente acá hay una cuestión muy importante que es el origen de uno y el origen de otro en una empresa privada la empresa valga la redundancia es privada vos haces la plata vos con la plata de la empresa haces lo que querés en todo caso le preguntarás a los accionistas de último como SpaceX no cotiza en bolsa no es una empresa pública y por lo tanto le preguntará por teléfono a los principales accionistas y punto nada más en el caso de la NASA es una agencia estatal civil entonces me refiero a esto que vos como empresa privada estás reventando tanques por todos lados es una empresa privada pero que la NASA está reventando tanques por todos lados hasta le puede jugar en contra tienen otras obligaciones porque hasta puede parecer como que mirá lo que está haciendo la NASA con el dinero público está gastando y está le está yendo mal está reventando todo y por más que salga un fulano quien sea y cuente no pero señores es necesario es más es sano que lo hagan por más que se cuente va a quedar como que la NASA falló ¿me entendés? pasó acá en Argentina Toto cuando el prototipo del Condor 2 el VEX hizo su segunda prueba cuando hizo su segunda prueba la segunda prueba era una prueba de era una prueba solamente estática de encendido estático la prueba la pasó y ellos quisieron hacer una segunda prueba ahí mismo y se trabó uno de los uno de los cada vez que vos lanzás un cohete el cohete está trabado porque tenés que primero asegurarte que el motor está funcionando a pleno y una vez que el motor funciona a pleno se destraba y el cohete sale se trabó uno de los pernos y el cohete se cayó yo vi un video hay un video de eso ¿no? sí bueno claro pero la prueba la prueba de ese día ya había sido pasada y de manera exitosa ¿cuál fue la noticia? está bien yo entiendo había una feroz contienda guerra directamente política entre un grupo mediático y el gobierno de turno ¿sí? pero ¿cuál fue la noticia que le llegó a la gente? explotó la CONAE falló la CONAE falló y mostraban el 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 destrozado destrozado y había sido un éxito la prueba ¿cómo cómo cómo das a cómo cómo das a conocer eso? ¿cómo porque una cosa es yo hablando con Instagram por vos o alguien que salga en televisión pero en el público en la gran masa ¿qué quedó? el cohete falló claro es así como te lo cuento es sin sin medias tintas y sin ninguna connotación política de fondo por favor que se entienda bien entonces si la NASA revienta tanques como lo está haciendo SpaceX después de jugar en contra porque van a decir mira esto es loco lo que están haciendo con el dinero público está una prueba fallando atrás de otra y después tiene que salir ahí no fallan a propósito fallan a propósito el tanque reventó el tanque reventó cuando lo llevaron a un estrés claro tres o cuatro veces superior al que necesita que necesita claro se cortó se trabó se trabó Diego a ver los que tengan preguntas déjenlas abajo ustedes lo escuchan a Diego yo perdí conexión con él lo escuchan a él chicos ah se le cortó está bien si yo yo lo lo escucho trabado ahí creo que se está solucionando si tienen preguntas chicos ah ok si se ve trabado si es Diego ahora ahora se lo está solucionando si tienen preguntas consultas déjenlas ahí que las vamos ah ok a mí sí perfecto 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 ah ahí está ahí está perdón Toto se trabó entonces tratando de cerrar tu pregunta la NASA tiene como otras responsabilidades digamos en ese sentido y también hay otra cuestión y por favor que no se lea como que estoy en contra de lo estatal y netamente a favor de lo privado yo creo que lo importante en cualquier país es la mezcla de lo estatal y lo privado pero es cierto que las organizaciones estatales tienen una inercia mucho más una inercia mucho más grande que el sector privado para realizar cosas digo vos en el Estado tenés mucha más gente pasa en la NASA y si algo falla y bueno te lo tomás más relajado volvés a si esperás que te dé el ok tu jefe en el sector privado o lo haces o te fundís ¿me entendés? entonces los límites están mucho más acotados entonces en pocas palabras los lujos que te podés dar en el sector estatal no te los podés dar en el sector privado ergo el sector privado va más rápido por eso la NASA está mucho más mucho más lento la NASA está desarrollando un cohete el SLS que es pero muy pero muy caro de ser lanzado y entonces está en un problema muy grande muy grande porque no va a poder justificar gastar miles de millones de dólares en un cohete que están terminando cuando SpaceX le puede brindar el mismo servicio por unos cientos de millones y ese gran problema lo vamos a empezar a ver en estos en estos meses va a ser muy interesante ver cómo se va cómo se va a dilucidar volviendo al espacio bueno el Falcon 9 con la Crew Dragon la misión Demo 2 que fue el 30 de mayo hizo una órbita en la Tierra se acopló con la Estación Espacial Internacional es una estación bueno internacional espacial que están bueno ahora son dos rusos y tres norteamericanos pero es un conjunto de países está Canadá Europa está Europa Europa Rusia Estados Unidos Canadá Japón y a ver si me olvido de alguien no hay nadie más y en su momento estuvo Brasil con un paquete de experimentos Argentina también fue invitada en su momento a participar a pocos países del mundo invitaron a la Argentina la invitaron por la historia la rica historia aeroespacial argentina y bueno y Argentina dijo que no por distintos motivos así que bueno no participamos de ese proyecto este es un la estación espacial internacional para los que no saben tiene es tan grande como la cancha de un estadio de fútbol es bastante grande se puede ver bueno yo ayer o antes de ayer no me acuerdo cuándo me levanté temprano para verla a las 7 y 10 la vi se vio perfecto y a mí yo pienso la miro así y digo wow pensar que ahí hay 5 tipos haciendo experimentos y es re re loco este bueno esta quería hacer una pregunta que es una de las que me sugieron porque la estación espacial internacional no dura por siempre tiene un fin que es en el 2029 si no me equivoco ¿por qué? más o menos ¿por qué? ¿por qué llega a su fin? o sea ¿cuáles son los factores que dicen bueno se estrella contra en el océano pacífico entre Argentina y Nueva Zelanda? ¿por qué? porque los componentes por más que vos los vayas manteniendo en forma ¿sí? que continuamente le vayas haciendo actualizaciones como todo como todo componente como todo material tiene un desgaste y llega un momento en que por más actualizaciones que vos les hagas la estructura sigue siendo la misma es como un auto en donde vos le cambias los neumáticos le cambias este nada le vas haciendo arreglos pero si sigue siendo el mismo auto llega un momento en que el auto por más que lo tunees es un auto que tiene que tiene sus años y no te olvides que estar en el espacio es muy riesgoso para el ser humano entonces llega un momento que ya no tiene se torna muy riesgoso estar en un ambiente en el que las fallas van a aparecer una vez más entonces y aparte los programas espaciales van avanzando entonces digo por ejemplo si Estados Unidos porque aparte se está pensando en una estación espacial lunar internacional entonces si vas a poner toda la carne en el asador en una órbita en la luna viste es más difícil tener una en la luna y otra alrededor de la tierra entonces se juntan muchas cosas y por eso hace que en algún momento la estación espacial ya deje de existir como tal vamos a ver la caída desde acá Argentina se va a poder ver la caída de la estación no creo porque es muy no creo porque es muy grande y para que no produzca para que no afecte a ninguna a nadie en la tierra es peligroso que caiga sobre una ciudad la van a hacer caer en el océano pacífico claro pero digo el cementerio espacial sí que no a lo que a lo que decía era si aunque sea desde desde bien pegado a Chile desde Chile aunque sea no es un espectáculo no no porque la misma la misma curvatura de la tierra no te permite para los terraplanistas sí los terraplanistas te van a decir que la van a poder ver desde ya pero la misma curvatura de la tierra no te permitiría ver digamos sí va a ser tremendo imagínate que cuando cae un satélite se puede llegar a ver un fogonazo te imaginas algo como un estadio de fútbol fuegos artificiales para todos los gustos entonces la van a hacer caer en el océano pacífico tal cual una cosa tan grande habría que estar en un barquito en el océano pacífico cerca de la zona en donde cae veía una de esto que me contabas del auto que se van cambiando partes etc ahí ha visto una foto en internet bueno además de esto la basura espacial cada vez que se lanzan cohetes va quedando basura y basura espacial que es peligroso si bien regíme creo que la estación espacial internacional está a 400 kilómetros de 400 de la tierra 42 400 kilómetros 400 kilómetros 400 kilómetros basura espacial supongo que hay bastante y había visto una foto que encontraron un los vidrios deben ser muy especiales pero habían encontrado un como una puntadita en la estación espacial internacional debe ser trágico si se llega a romper algo porque supongo que se presioniza todo tal cual tal cual tal cual de hecho la estación tiene un sistema continuamente que monitorea a varios tiene como la estación espacial está acá y tiene un sistema computarizado que calcula una caja un cubo de tantos kilómetros de distancia la estación se encuentra dentro de ese cubo imaginario en donde si la computadora detecta que algún algún objeto entra en ese cubo imaginario le avisa a los astronautas con una alarma y los astronautas se guardan en un sector de la estación espacial en caso de tener una emergencia una cosa es que te pegue una piedrita como continuamente le pega a la estación espacial de hecho los paneles vos ves que tiene agujeritos y otra cosa es que te pegue algo grande y viajando a 28.000 kilómetros por hora te destroza directamente increíble increíble utilizan todas cosas reales están en un transbordador la cápsula del Soyuz está muy linda muy bien hecha está muy bien hecha me encantó justo bueno no la voy a espolear pero pasaba lo que decían es peligroso los los regresos a la Tierra ya bueno la Crew Dragon que la primera misión llevó un peluchito y un maniquí y ahora que llevó a los dos astronautas los reingresos de estas de estas cápsulas son también automáticos o se monitorean bueno obviamente se monitorean desde California las dos cosas las dos cosas ok y los pilotos no hacen nada o bueno tiene prácticamente nada los pilotos no ni siquiera la copia cosa que a los astronautas mucho no les gusta a los astronautas les gusta tener de ellos el control pero la Crew Dragon ellos lo pueden hacer por supuesto que ellos pueden desactivar el automático y manejarla ellos pero la copia es automático directamente si quieren si quieren entran en la página de SpaceX y quieren el simulador ahí yo lo probé es re complicado re complicado es muy interesante voy a hacer un directo voy a hacer un directo tipo gamer viste viste los youtubers que son los gamers lo voy a hacer lo voy a hacer por ustedes saben mejor que yo esas cosas hay una hay una nueva yo digo una nueva me van a decir no flaco ya es viejo Twitch Twitch la bueno mi primer video en Twitch va a ser el acople con la estación espacial voy a ir a parar a Saturno seguramente pero nos vamos a divertir todos seguramente después te aviso la cuestión es que el desacople es automático y la caída a tierra es automática y es mucho más peligrosa la caída que el acople en sí mismo porque ahí es donde vos entras a miles de kilómetros por hora en la atmósfera terrestre y tenés que entrar o sea van sentaditos van sentaditos y entran de espalda ellos caen a la tierra de espalda y en la parte de atrás de la nave está ese escudo térmico que vos decís que es lo que le permite soportar 1500 1600 1700 1700 grados de temperatura que es lo que levanta en el reingreso sin ese escudo térmico se incineran que fue lo que pasó lamentablemente con el Columbia en el 2003 que hubo una falla en una de las losetas térmicas y se empezó a meter aire por ahí se incineró se prendió y bueno perdieron la vida los 7 astronautas entonces en ese caso reingresan y van a caer en el océano atlántico la primera vez siempre los astronautas norteamericanos cuando llegaban cuando amerizaban lo hacían en el pacífico ahora lo van a hacer en el océano atlántico y si no bueno cuando dependían de los rusos caían en casas los rusos son mucho más duros los aterrizajes duros los aterrizajes rusos son tremendos porque caen en tierra y por más cohete que hay cuando la Soyuz está por caer a 5 metros se encienden unos retrocohetes muy fuertes cosas que le peguen un sacudón terrible y en un segundo ¡pum! pegan con la tierra y por más paracaídas que haya y por más retrocohetes que haya uno ve la nube de polvo que se levanta y a uno le duele viéndolo a uno le duele es terrible pero bueno nunca nadie se lastimó ni mucho menos pero sí debe estar preparado regresan a lo ruso a lo a lo ruso ¡pum! no, no, tremendo si yo lo vi en video no sé cómo sí, vean pongan pongan descenso de Soyuz o aterrizaje de Soyuz y van a ver que es un espectáculo también tremendo sí, sí ¿tuviste la oportunidad de ir al al Centro Espacial Kennedy a presenciar a uno de los nunca fui nunca fui una sola vez estuve en Estados Unidos en representación del planetario mirá vos no hace mucho fuimos a llevar una de nuestras películas que hechas por nosotros Belisario y estuve ¿me estás escuchando? sí, sí, sí ah, bien y estuve tres días en Estados Unidos ya conozco más los aeropuertos de Estados Unidos que Estados Unidos en sí mismo y me vine no, nunca fui tengo que ir cuando pase esta pandemia voy a ir ya lo tengo decidido seguramente para ver algún andamiento claro, y supongo y supongo que hacen visitas guiadas ¿no? por el Centro Espacial o es sí, sí las hacen sí, sí las hacen sí, tal cual este una de las últimas preguntas para no sacarte más tiempo y a los bien Boeing la empresa aeroespacial tiene su proyecto que no sé si lo comenzó hace bastante o es bastante nuevo más o menos igual que SpaceX bueno, las dos finalistas claro sí que hace aviones que tuvo un problema con uno de sus aviones y ahora con lo espacial que quedó también un poquito al margen porque SpaceX se ganó como el protagonismo del momento en este nuevo programa espacial que se llama Commercial Crew tripulación comercial quedaron dos finalistas SpaceX y Boeing y la idea es el programa espacial ¿en qué consiste? este de la NASA en que los astronautas de la NASA ahora no viajan en naves hechas por la NASA sino en naves hechas por estas compañías claro por las dos de hecho Boeing ya tiene su tripulación asignada ¿qué pasó? SpaceX hizo todas las pruebas y pasó todas y Boeing en la última prueba no la pasó falló su nave la Starliner SpaceX se llama Dragon la de Boeing se llama Starliner y falló no llegó a la órbita terrestre entonces fue un traspié grande y ahora ya no están pensando en una fusión tripulada ahora tienen que volver ahora tienen que repetir esa prueba entonces Boeing quedó un poco relegada y como decís vos una cosa es que yo falle y que quede ahí y otra cosa es que yo falle y mi competidor avance están presionados los muchachos vienen con algunos problemas vienen con algunos problemas si se habla también que tiene un problema económico Boeing por su por su pérdida del avión 737 no sé si estás enterado el Boeing 737 Max 8000 tuvo dos accidentes y hasta ahora tiene todos los aviones del mundo estacionados ahí y eso para Boeing y las empresas que lo utilizan como Aerolíneas Argentinas United bueno no 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 se comió toda toda lo único que le falta es que le caiga un meteorito en la fábrica todas se comió todas todas las malas tal cual este Juani ahora cambiando un poquito de tema de SpaceX también porque es un proyecto de ellos del Starlink Juani nos preguntaba que si vos creías que el proyecto Starlink en un futuro con los miles de satélites que van a poner en órbita que se lanzaron hace poquito otros 60 otros 30 el sábado a la mañana sábado tempranito a la mañana transmito otro lanzamiento transmito en directo un lanzamiento digo si yo estuve viendo los últimos lanzamientos los últimos directos tuyos y son excelentes te conocí mirá yo te conocí cuando diste la charla en un en C5N el mismo 30 además dije wow que bueno yo ya lo iba a ver pero dije ya está estuve de las 12 hasta que se termine y si no y cerrando con esta pregunta si los Starlink en un futuro cuando sean miles porque tienen un proyecto de lanzar un montón y que cubra el planeta Tierra como de baja latencia internet de baja de baja latencia para los astrónomos la investigación en los observatorios va a ser un problema creo yo con tantos satélites ya lo es limitando si ya lo es va a ser un problema bastante grande ¿no? en la investigación si va a ser un problema yo te lo te describo como veo la situación sin poner mi corazón tratando de describir lo más objetivo posible como tendría que hacer un periodista digamos ya es un problema porque los primeros satélites cuando ya habían lanzado solamente dos tandas cada tanda son 60 ya había 120 ya muchas imágenes del espacio obtenidas con telescopios en Tierra ya salían rayadas ¿por qué rayadas? porque cuando vos sacas una foto del espacio en términos fotográficos dejas el obturador abierto y claro si pasa el satélite te deja toda la estela ¿sí? ahí la comunidad astronómica a nivel internacional empezó a poner literalmente el grito en el cielo digamos ¿no? ahora ¿sabés qué pasa Toto en esto? atrás de todo esto atrás del sistema Starlink no es que hay mucho dinero hay una montaña de dinero entonces si vos me decís ¿se va a dar de baja al sistema? porque la comunidad astronómica está diciendo que ya no va a poder observar más como antes yo creo que no de hecho la gente de SpaceX Elon Musk en persona estuvo con parte de su gerencia estuvo con representantes de la Unión Astronómica Internacional intentando acercar posiciones y fue así que SpaceX propuso en ningún momento se habló de cancelar el sistema eso del tramo para empezar a hablar se propuso la gente de SpaceX propuso a los nuevos satélites ponerles ciertos cobertores hay una o dos técnicas particularmente recuerdo dos técnicas una que tiene que ver con una especie de sombrillas de parasoles por decirlo de alguna manera y otra directamente es placas oscuras en lo que es el chasis de los satélites para disminuir parte del brillo parte del brillo no disminuir el brillo de los satélites en pocas palabras y resumiendo el cielo no va a ser lo que era antes el cielo no va a ser lo que era antes yo hace uno de los últimos días que estuve en La Plata antes de viajar para acá estuve viendo por primera vez y quedé impactado impactado no lo digo en el sentido negativo digo porque es la primera vez que uno ve algo en el cielo así le llama mucho la atención no solamente un tren Starlink sino dos de manera paralela fue la primera vez que me sentí fue la primera vez que me sentí yo vivo muy cerquita de 7 y 66 cerquita del Parque Saavedra o sea plena ciudad mucha luz se veían dos hileras de satélites fue la primera vez que me sentí dentro de una película de ciencia ficción solamente solamente con 360 satélites en órbita y Starlink piensa poner entre 10 y 12 mil o sea que el cielo no va a ser más como lo que éramos dentro de muy poquito tiempo uno va a ver va a levantar la mirada al cielo y va a ver continuamente cruces de satélites pasajes de satélites va a ser muy va a ser muy loco muy 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 impactante porque es algo a lo que no estamos acostumbrados y estamos hablando de SpaceX después Google tiene su propio proyecto Samsung tiene su propio proyecto estamos hablando solamente de una empresa no va a ser eso también incluye en esto que estamos hablando de esta nueva era espacial digamos y ahí te pregunto dos preguntitas más una que bueno hace poco pasaron yo pensé que era una y estaban posicionadas desde su lanzamiento pensé que era una una sola tanda de satélites que pasaron el mes pasado que ahí es donde me metí yo acá en lo de la espacial a informarme y eso que nunca había visto nada así parecido y yo miraba al cielo y digo yo tampoco nadie nadie lo había visto eran tan perfectas las líneas sus subórbitas las líneas cómo estaban posicionadas que el que no sabía qué iba a pasar que yo si no me contaban mis amigos si yo no me enteraba el que ve eso dice opa qué es pero vos sabés la cantidad sabés la cantidad de mensajes que me llegan a mí ahora cada vez se va conociendo más cada vez se va conociendo más yo te mostraría los mensajes que me llegaron de amigos amigos que son camioneros por ejemplo te estoy hablando de hace un año atrás claro Diego por favor contame qué estoy viendo porque no entiendo nada porque de ahí a decir qué están viniendo de otro lado el límite es muy finito si no sabías que hay una empresa que puso satélites enormes te mostraría los mensajes y te matás de risa pero claro si no sabés es natural sí con todas las teorías conspirativas que hay ahora para comer una de las últimas preguntitas va a ocurrir algún fenómeno algún eclipse bueno supongo que las órbitas de los nuevos satélites que se lanzaron hace poquito muy poquito de los Starlink la nueva tanda se podrán ver de nuevo supongo desde Argentina no sabría decirte cuándo pero sí claro todas esas órbitas son visibles en algún momento pasan por arriba del lugar en donde vos estás claro exactamente bueno ¿se va a ver algún fenómeno? ¿algún eclipse? ¿en términos astronómicos te referís? sí 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 tenemos el eclipse ojalá podamos disfrutarlo no tanto la verdad por el eclipse en sí porque significaría que estaríamos mejor en términos de salud pero ojalá podamos verlo el eclipse del 14 de diciembre el 14 de diciembre va a haber un eclipse total de sol va a ser extraordinario a diferencia del año pasado que el sol estaba bastante bajito sobre el horizonte fue al atardecer acá el sol va a estar bastante arriba bien cerquita del mediodía y la sombra de la luna va a venir por el pacífico va a ingresar en sudamérica a la altura de santiago de chile un poquito al sur aproximadamente va a cruzar la cordillera de los andes va a ingresar en argentina por la provincia de neuquén y va a atravesar todo río negro y va a salir hacia el atlántico en la localidad de las grutas así que cualquiera que esté en esa franja que no tiene más de 100 kilómetros de ancho cualquiera que esté en esa franja va a poder ver lo que es para mí para muchos el espectáculo de la naturaleza más maravilloso que pueda existir si nunca vieron un eclipse total de sol intenten ver alguna vez uno en su vida yo vi dos uno en el 1994 y otro el año pasado y es indescriptible por más que uno sepa lo que pasa por más que sepas en qué momento va a ocurrir por más que sepas que ese disco negro es la luna y lo que está sí, todo lo que quieras pero el impacto emocional es muy fuerte es maravilloso realmente bueno el 14 de diciembre los argentinos vamos a tener otra chance sí tal cual y porque yo el año pasado no lo vi porque se decía yo me llevé no investigué y me me dejé llevar por lo que se decían que ah ojo que puede hacer mal a los ojos la verdad no sabía si era real o no entonces yo que necesito para mi profesión hay que verlo con cuidado ¿no? con cierto recaudo en buen estado mi vista por un proyecto mío decidí por la duda no mirarlo porque decían que con la radiografía o con un con un con un casco radiografía nunca y con un casco de de soldar tampoco decían dije no bueno mejor por la duda me cuido pero hubo vuelos hubo vuelos de aerolíneas de otras empresas que que eran con el fin yo lo vi desde un avión ah que bueno yo lo vi desde un avión por invitación de un amigo que acabo de ver que que se unió no sé si estará todavía aquí Ramiro Segovia amigo personal él me invitó junto con otras dos personas los cuatro los cuatro lo vimos desde un avión sobre la zona de Chascomús increíble experiencia increíble lo tenemos en el video lo tenemos en el lo tenemos en el en creo que sí me parece que está en youtube del planetario y está en el facebook del planetario también qué lindo qué lindo bueno quedaría hablando todo toda la noche pero cuando quieras nos volvemos a conectar para mí es un gusto y ojalá encontrarnos presencialmente ya sea en una charla en el colegio encantaría ir por supuesto que te cruce una vez en el planetario que es un tema que lleva un montón de tiempo que hay tantas cosas para hablar que es tan buenísimo te agradezco un montón Diego síganlo en youtube porque sube un montón de cosas ya sea información los nuevos fenómenos los pasajes Starlink los directos de los de SpaceX que te vengo siguiendo ya te digo desde el 30 de mayo que te vi a la mañana nada me encantó y creo que es una pasión esto también lo de lo aeroespacial la astronomía porque como te veo vos es como que te encanta te encanta te apasiona tu trabajo es increíble sí aparte bueno primero que te agradezco todo lo que estás diciendo muy lindo gracias pero me gustaría si puedo terminar con algo es que con una nueva aeroespacial se abren muchísimas posibilidades no solamente de trabajar en lo que uno le gusta sino también de realizarse y ya que estoy hablando con chicos que están en la secundaria y ojalá que la mayoría sigan estudiando y aprendiendo no lo tomen que solamente en esto van a poder trabajar aquellos que quieran seguir o astronomía o ingeniería esto va a abrir muchas posibilidades de trabajo medicina la medicina en todo esto es fundamental la medicina espacial la psicología cuanto más gente viaje al espacio más gente vamos a necesitar en el área de la psicología hasta en el arte te diría en la comunicación todas estas empresas necesitan gente especializada en comunicación entonces me parece que me gustaría que se queden con ese mensaje de que no solamente es para los que les gusta esto no 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 acá se abre un abanico impresionante y yo le estoy diciendo cosas que a mí se me ocurren me debo estar olvidando y no debo estar viendo montones de cosas así que me parece que sobre todo la edad que tienen ustedes están viviendo una etapa así como hay complicaciones es una etapa compleja también es una etapa muy linda por todas estas cosas tienen que aprovecharla al máximo bueno muchísimas gracias por la divulgación que tenés en las redes sociales de abrir una puerta como decís a nosotros más jóvenes y a todos a todos realmente que por ahí no sabían y que la divulgación de estos temas que estés abriendo vos es impresionante así que Diego ojalá ojalá verte en nuestro colegio donde una charla porque en cuanto vaya a la plata en cuanto vaya a la plata y se reanude la actividad en la manera en que se pueda siempre cuidándonos por supuesto cuenten conmigo para mí es un placer es el colegio de mi universidad así que orgulloso de ir ahí o hacer una visita guiada al planetario algo obvio también de algo algo hacer pero por supuesto más que invitados dale y nos vemos en YouTube en Twitch el sábado de la mañana transmito transmito en directo dale y en Twitch para divertirnos un rato un abrazo a todos gracias adiós chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.